Y vamos de inmediato hasta San Isidro. Omar Figueroa nos tiene más información. Adelante Omar. ¿Cómo está Paola? Buenas noches. Al igual que en los últimos días, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha tenido importantes reuniones en su vivienda aquí en el Jirón, Choquehuanca, en el distrito de San Isidro. Reuniones que se dan en el contexto de la conformación de este Gabinete de la Reconciliación, que se va a dar a conocer la próxima semana. Esto lo dijo la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, a su salida justamente de esta cita que mantuvo con el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a escucharla. Ministra, ¿cómo está? ¿Ya está listo el Gabinete? Ministra, ¿cuándo se estará anunciando el Gabinete de la Reconciliación? Es la gran pregunta que todos se hacen. Bien, veíamos ahí a Mercedes Arauz, quien en una distancia, porque entenderá aquí, los periodistas siempre nos ubicamos prácticamente a una cuadra de la vivienda del presidente de la República, mencionaba que a lo lejos, a la próxima semana, se irán a conocer los nombres de este nuevo Gabinete denominado de la Reconciliación. Más tarde, confirmó también la jefa del Gabinete que en esta reunión participó el líder histórico del Partido Popular Cristiano, Luis Bedoya Reyes, con quien mantuvo una reunión aproximadamente de unos dos a tres horas. A las cuatro de la tarde llegó también aquí a la residencia del jefe de Estado, la ministra de Economía, Claudia Cooper, quien aún permanece aquí al interior de la vivienda del mandatario. Esta es la información a esta hora de la noche aquí en San Isidro, Paula Contigo en Estudios Centrales.